pajarigo pajarica os quiero hacer una reflexión de un vídeo que subí hace no mucho semana pasada y no sabía si decirlo no pero quiero que aprendáis más una cosita esto no es una crítica a los que me comentaron en el vídeo que voy a hacer mención no esto es que tengáis cuidado con lo que escucháis y con lo que decir vale tanto en el bonsai como en la temática de este canal o cualquier otra cosa cuando estamos aprendiendo tenemos que entender que tenemos un aprendizaje una experiencia y lo podemos compartir o no pero tenemos que tener en cuenta que hay que tener mucho cuidado como lo decimos y como lo hacemos al igual que cuando lo recibamos de otras personas que tengan más aprendizaje más conocimiento más experiencia tenemos que saber leer entre líneas vale a qué me refiero yo hice un trasplante que no es del todo correcto y pregunté una duda era que si haciendo un trabajo diferente al que se suele hacer yo voy a conseguir unos mejores resultados a lo que yo voy a enfocar pero lo que yo voy a enfocar no es lo que el 97,32% va que es coger una herramienta y hacer un bonsai entonces yo tuve mi duda y la pregunté qué es lo que pasa que la mayoría de comentarios eran que tenía que trabajar mucho más la parte baja las raíces para conseguir un nevari es decir una mayor caonicidad que haya más raíces para que haya más raíces para el tronco y eso en el futuro si lo dejamos para después nos va a costar más trabajo que cuando es joven pero es que yo no quería eso y es por ello por lo que digo que cuando leáis algo y queréis comentar tenéis que ser muy cuidadosos con lo que decís porque es posible que esa persona no tenga los conocimientos se quiere saltar 20 pasos quiera llegar a algo a corto plazo que necesita muchísimo más trabajo y le estáis diciendo olvídate de eso que lo que tienes que hacer es eso no se le explica por qué no se tiene en cuenta su nivel y no se tiene en cuenta a qué quiere llegar una de las cosas bonitas que tiene el aprender y sobre todo en el bonsai que es mucho más lento que tenemos que aprender a disfrutar del camino no del resultado en cualquier cosa incluso si quieres tocar la guitarra no hay límite siempre se puede hacer mejor siempre se puede mejorar siempre se puede variar siempre en el bonsai pasa lo mismo es un árbol que está vivo y aunque tú digas que está terminado va a seguir haciendo cosas va a seguir estando va a seguir creciendo va a perder ramas va a engrosar ramas que en el diseño a ti te van a chocar y vas a decir la tengo que reemplazar entonces no hay un fin hay un camino por todo esto es lo que quiero decir cuando habléis de bonsai cuando habléis de cualquier cosa si tenéis más experiencia que la otra persona intentar que esa persona disfrute de ese caminico que tiene que hacer que disfrute aprendiendo y disfrute viendo los resultados que es que salgan dos hojitas nuevas que haga una mínima ramificación que tenga un aspecto de bonsai aunque no sea lo correcto según los cánones de equis mientras que esté saludable está bien lo demás son conceptos de lo que está de moda hasta que llega alguien y rompe esa moda es decir hace cinco o seis siglos la que estaba rellena era la que estaba más buena y ahora menos mal que eso ha desaparecido pero había gente hasta con anoresia porque quería tener el cuerpo de modelo pensando pensando no pensando 40 kilos y a ti que estás escuchando esto cuando te hablen diciéndote eso no funciona eso no vale eso no existe si te argumentan con que es que así vas a matar el árbol puntico en la boca porque esa persona ya ha matado un árbol y no quiere que tú hagas lo mismo pero si directamente te dice eso no funciona obvia ese mensaje esa persona o tú si lo vas a hacer estás limitando no las capacidades que tiene por experiencia y aprendizaje no lo que tú como oyente o tú como persona que estás hablando estás limitando la proyección que puede tener ese árbol y esa persona así que cuidadí adiós que no cuidadí que Gracias por ver el video